Son las seis de la mañana, cuarenta y cuatro minutos, estamos en la agenda informativa y continuando con más noticias de víctimas, pues los congresistas del CITREP radicaron reforma a la ley de víctimas y piden al gobierno nacional celeridad en la reparación. Esto lo hace el grupo que fueron electos, o sea los congresistas que fueron electos por víctimas para poder llegar a un feliz término en el sentido que hay muchas personas que llevan muchísimos años esperando la reparación por parte de la unidad nacional de víctimas del gobierno nacional y esto ha sido imposible. Entonces ellos han radicado como una reforma y dicen que se espera que el gobierno nacional agilice estos trámites y así se pueda reparar a todas las víctimas. Este es un microespacio que nos envían desde el Congreso de la República por parte de la representante de la Cámara, Karen Manrique. Un sentido llamado hicieron los representantes de las curules de paz para que el gobierno nacional acelere la reparación integral a las víctimas del conflicto armado colombiano. La solicitud fue hecha en la erradicación de un proyecto de ley que busca reformar la ley de víctimas que está vigente desde el año 2011. Además de establecer normas para agilizar la reparación por las vías administrativa y judicial, la iniciativa propone mecanismos que permitan incluso reparar a las víctimas en un tiempo mucho más corto. Pero también trae algo novedoso que tiene que ver con que se pueda reparar de manera rápida a la población que está en los territorios afectados por el conflicto, los territorios PDED, los territorios SOMAD, pero la población que hoy tiene dificultades en ese sentido podemos decir los adultos mayores, los niños, pero también los que sufren alguna discapacidad. Para los congresistas de las curules de paz se trata de una propuesta que han construido unidos y desde el sentir de las víctimas de los campesinos que han sido afectados por un prolongado conflicto en el país. Me enfoco principalmente el día de hoy en esto debido a que nosotros tenemos que revisar el plan de vida de las víctimas. Nosotros no podemos seguir indemnizando sin hacer un acompañamiento idóneo y tener un conocimiento de su entorno para de esta manera hacer de verdad ese acuerdo restaurador que es necesario para todas las víctimas. Por supuesto que este contenido que recogimos nosotros los 16 representantes fue recogido con las comunidades, con los municipios más abandonados, más afectados, aquellas víctimas que siempre las llaman es para pedirles datos, pedirles datos y nunca aparecen reparados ni nada. Finalmente los representantes convocaron a sus compañeros de la Cámara y del Senado a sumarse a esta iniciativa y al clamor de las víctimas. Bueno, ahí estaba la representante a la Cámara, Karen Manrique, con sus demás colegas, pues hablando sobre este tema tan importante que buscan que se reparen las víctimas lo más pronto posible.